Seguramente, hoy te levantaste pensando, ¿cómo te irá en este día? ¿Cómo le harás para tener alimento en tu casa? ¿Quién cuidará de ti? ¿Se resolverán los problemas? ¿Tendrás paz a pesar de todo? Hoy nuestro Señor quiere decirte que Él está al control de todo y que no te va a dejar solo, ni hoy, ni nunca. Que desde que te levantas hasta que te vas a dormir, Él te acompaña y cuida de ti. Jamás podremos encontrar a nadie más que nos quiera y ame tanto como lo hace Dios. Porque sólo Él conoce cada rincón de nuestro corazón y sólo por un motivo, Él nos ha creado. Por eso, cada vez que sientas temor alguno, repite con fe. Señor, Tú eres mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú, Señor, eres mi ayudador, no temeré. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Hoy sólo digo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Y Dios te dirá fielmente, esfuérzate y recobra ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque yo soy tu Dios, el que va contigo. No te dejaré, ni te voy a desamparar. El Señor con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Confía en Dios, porque Dios te ha de cuidar todos los días de tu vida. Buenos Dios para efectuar sus promesas, y la promesa de cuidarte, siempre la cumplirá. Dios te ha de cuidar.